Juan Griego es una de las ciudades más importantes de la isla de Margarita, famosa por sus paisajes y sus románticas puestas de sol. Su bahía, adornada por pelícanos que posan sobre los botes de los pescadores, es simplemente maravillosa. Uno de los lugares más visitados es el del Fortín de la Galera. Desde ese punto, podrás disfrutar del paisaje completo de la ciudad y de la tradicional historia de la Batalla de Matasiete, contada por jóvenes y niños de la zona. En Juan Griego podrás encontrar excelentes precios en licores, ropas y traje de baño, mientras vas caminando por su mercado y bulevar, así como también podrás hospedarte en el Hotel Descanso Tropical, que ofrece habitaciones e instalaciones cómodas para el disfrute familiar a los precios más bajos de Margarita. Ven a Juan Griego y enamórate de sus playas, su gente y de los atardeceres más hermosos de Venezuela.